Hola, bienvenido a este tutorial de ASR4U. En este tutorial vamos a ver cómo unirnos al grupo de Telegram y cómo unirnos a las redes sociales de ASR4U. Esto es la primera parte que debemos de realizar cuando entramos en ASR4U. Cuando hemos terminado de rellenar nuestra solicitud de registro que aparece en la parte de arriba a la derecha de la pantalla, una vez que hemos rellenado esa solicitud se nos va a abrir una pantalla emergente y esta pantalla nos va a dar dos informaciones iniciales. La primera es que tienes el link para unirte al grupo de Telegram, en el cual va a haber cientos de personas dentro de ese grupo, así que por favor cuando te unas di tu nombre, tu país y el nombre de la persona que te invitó a ASR4U. Y por otro lado también podemos ver ya que tienes tu link de referido. En este caso hemos hecho un registro de ejemplo con el usuario Álvaro22. A continuación vamos a recibir un correo electrónico en el que se nos felicita por habernos unido a ASR4U y se nos dice que leamos detenidamente este email y los pasos que hay que seguir para hacer crecer nuestro negocio. En este email por un lado recibimos los datos con los que nos hemos registrado y la clave que hemos utilizado para entrar en ASR4U y por otro lado los datos de la persona que nos ha invitado al negocio. Ahí tenemos el detalle de este registro de ejemplo. A continuación podemos ver qué pasos son los primeros que debemos de seguir y primero nuevamente nos informa que debemos de unirnos al grupo de Telegram para poder estar al día de todas las noticias y novedades de ASR4U. El segundo paso es unirnos a las redes sociales de ASR4U. En primer lugar únete al canal de YouTube donde publicamos todos los vídeos, formaciones y presentaciones de la empresa. Además ahí encontrarás una guía con los pasos a seguir para poner en marcha tu negocio de manera inmediata. También puedes unirte y seguirnos en Instagram y en Facebook. En las dos redes sociales, sobre todo en Facebook, verás mucha información sobre la empresa, sobre otros afiliados al negocio que comparten también sus vídeos e imágenes y sobre todas las presentaciones que hace ASR4U. Así que este debe de ser siempre el primer paso que hagas en ASR4U y el primer paso que le debes de recomendar a todo tu equipo que haga nada más quiera comenzar porque de este modo recibirán noticias, recibirán informaciones y tendrán una buena guía de cómo realizar el negocio con ASR4U. Gracias por haber visto este tutorial. ¡Gracias!